Música Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física, vinculadas a las áreas curriculares de Matemática y Ciencias Naturales, en el marco de la estrategia Atención a los Educandos de Educación Básica en sus hogares, con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Hola, mi nombre es Leslie Vargas, laboro en Secretaría de Educación en la Subdirección General de Educación Física y Deportes. Jóvenes, espero estén cuidando de su salud, guardando las medidas de bioseguridad. Este día les voy a presentar una actividad física del contenido Juegos Recreativos, vinculada a Ciencias Naturales en el contenido Clasificación de los Animales para Séptimo Grado. ¿Conoces algunos animales? ¿Dónde has visto estos animales? ¿En el zoológico? ¿En fotos? ¿En la televisión? ¿Te gustaría jugar un juego recreativo ahora? Bien, les voy a recordar que por la diversidad de los animales, estos se clasifican en dos grupos, vertebrados e invertebrados. Primero te voy a hablar de los animales invertebrados. Los invertebrados son los animales que no tienen una columna vertebral o un esqueleto interno articulado. Y son numerosos, representan el 95% de todas las especies. Por eso, se clasifican en subgrupos. Y los animales invertebrados se clasifican en dos subgrupos. Los invertebrados con protección corporal y entre estos tenemos los artrópodos, los moluscos y los equinodermos. Y los invertebrados sin protección corporal. Y entre estos tenemos los grupos de poríferos, los mirarios, los tetelminto, los anélidos y los nemátodos. También te voy a hablar del otro grupo de animales que son los animales vertebrados. Estos son los que sí tienen columna vertebral o un esqueleto interno articulado, que les ayuda a soportar su peso, su cuerpo y a moverse. Ellos también se subdividen en cinco grupos. Y tenemos el grupo de los peces, de los anfibios, de los reptiles, de las aves y de los mamíferos. El día de hoy, primero realizaremos un calentamiento en casa. Un calentamiento respectivo para cualquier actividad física. Y luego investigaremos qué animales pertenecen a cada uno de los subgrupos que les acabo de mencionar. Haremos recortes de cada uno de estos animales. Y luego, en la parte de atrás, le escribiremos las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Cuando tengamos un recorte, al menos, de cada uno de los subgrupos, entonces los vamos a colocar en una cesta a cierta distancia de la pared donde vamos a pegar esta tabla que vamos a elaborar, en la que describimos las clases de animales que son invertebrados y vertebrados. Y también las subclases de animales que son cada uno de los grupos que yo ya les mencioné. Posteriormente, vamos a demostrar la actividad que realizaremos el día de hoy. Ahora le pediré a mi hijo, Javier Enrique, que me apoye para hacer la demostración. Avanzar en cuatro apoyos. Araña, atrópodos, invertebrados. Atrópodos, invertebrados. Araña, atrópodos, invertebrados. Avanza, lanzando una pelota de una mano a otra por arriba de la cabeza. Avanza, lanzando una pelota de una mano a otra por arriba de la cabeza. Loro, aves, vertebrados. Avanza, aves, vertebrados. Avanzar, girando. Babosa, invertebrados. Invertebrados, platelmintos. Platelmintos, invertebrados. Saltar, separando y juntando los brazos y piernas. Medusa, medusa. Medusa, lidarios, invertebrados. Midarios, invertebrados. Avanzar, rapeando. Cocodrilos, reptiles, vertebrados. Repiles, vertebrados. Bien, para reforzar lo que aprendimos el día de hoy, tú puedes seguir jugando, sacando los papelitos, realizando las actividades y viniendo a marcar en la tabla según el animal que te salga. Recuerda, te quedamos estudiando en casa, comiendo saludable, haciendo ejercicio y quedándote en casa. Hasta la próxima. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras, a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional.